Para el sociólogo Miguel España, el sandinismo se ha transformado en una religión política que busca imponer su ideología partidaria. Sus acciones de asedio y toma por la fuerza de templos contrasta con el eslogan del gobierno de Daniel Ortega, que se declara cristiano, socialista y solidario. Dio como resultado no el fortalecimiento de la fe, sino el fortalecimiento de una nueva propuesta religiosa política que se le llama sandinismo. Esto los autores le llaman neopaganismo. Este tipo de religiones políticas intramundanas le llaman, que no están al servicio de la humanización, sino al servicio de agendas políticas, de modelos políticos, de caudillo. Y en estas religiones intramundanas, mesiánicas, entonces está la figura siempre de un mesías salvador, al cual sus seguidores le siguen ciegamente, como en las religiones que se imponen. El especialista explicó que en Nicaragua el gobierno controla los discursos políticos para manipular y crear conflictos sociales para destruir al opositor, a quien no piense como ellos. Los que no piensan como nosotros son las tinieblas, son los demonios, nosotros somos los ángeles, los que tenemos la verdad, los que hemos venido construyendo la Nicaragua soñada, o sea, el reino de Dios aquí en la tierra. Es el discurso maniqueo, violento, que se quiere instaurar. Frente a esto, obviamente, y eso no hay quepa duda, el verdadero evangelio tiene que ver realmente con la búsqueda de la paz, la búsqueda de la unidad de la familia, pero con justicia, con verdad, con la búsqueda de trascender las luchas políticas, los intereses mezquinos, en nombre realmente de una comunidad nicaragüense, donde nos podamos entender, donde en nuestras diferencias podamos sentarnos y trascender la violencia en nombre del bien común. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.